Oh, Mario! Mario, Mario! Qué buena invitada que te ascrites! Sí, pero yo te pido... La cónsul! No! Está más fuerte que el kirchnerismo de la matanza! teatrico es un vecino del barrio que viene no sé por qué entra si nadie lo llama el utilero de una semilla siempre la veo por la tele de combate pero combate ya pasaron un montón de cosas entre combate y un montón de cosas de verdad y pisado fue más alzado que el copo del moro mire que volvió con nicolás occhiato y nico es bravo tenga cuidado mario con lo que dice le importa sin rótulos no es necesario poner rótulos o nada vamos bueno charlemos un poco le doy a la que cubano tenga o de hombre vamos a la bajada hagamos los cargos de toda esta situación habló analía franchin que pasamos el audio de analía porque analía realmente está más que feliz con la actitud con la buena actitud de letizia letizia está hoy creo que arrepentida de haberlo hecho por lo que lo escucha anoche no y si tenía como una postura pero bueno qué sé yo entonces no sé hablarte yo por leti lo que decía leti es eso me hubiese gustado irme de otra forma que lo elige el jurado y no tener esa presión pero para mí como dice flor se fue fue para mí era con la conversión héroe se convirtió hoy te convertí en leticia hoy te convertiste en héroe la realidad es que la de anoche fue una noche negra para todos excepto para sofi que se llevó un gran plato fue una situación muy difícil recuerden que está editado todo esto fue mucho más más largo y yo dije me voy me voy porque me di cuenta que no no mi plato era un desastre en el sentido de que no había cumplido la consigna no presenté cinco platos iguales y leticia ya había mencionado varias veces que se quería ir y creo que ayer el jurado se saturó de bueno de escuchar a alguien que decía que se quería ir cuando ella pasa al frente a su devolución y santiago le pregunta si considera que tiene que irse y vuelve a su estación yo voy le digo sos boluda no podés decir eso le digo lo mismo hizo fedeval y terminó afuera me dijo sí sí yo no ya no estoy para para cocinar más bueno todo eso no se vio el aire que fue una situación muy tensa muy que nos tomó por sorpresa yo manejé muchas emociones internas porque yo ya estaba manejando que me iba a ir yo ya me daba cuenta tengo un gran nivel de autocrítica sabía que me iba a ir y entonces cuando pasó este cambio con el jurado bueno empecé a manejar otro tipo de emociones yo le insistí mucho a leti que lo pensara bien porque a veces cuando uno es más chico piensa que todo es blanco o negro y no hay grises y pensé capaz que se encapricha ahora está enojada y se quiere ir y mañana piensa por qué lo hice podría haber capaz presentado algunos platos mejores pero bueno fue su decisión yo estoy enormemente agradecida porque creo que fue algo hermoso lo que hizo no sólo no por sacarme el lugar sino porque me parece que algo muy lindo que puede tener un ser humano es es tener una versión real de sí mismo y tener una gran autocrítica como también la tengo yo de mí entonces bueno no les puedo decir lo que lloramos después fuera del aire terminamos de grabar muy tarde ese día porque nos costaba hacer la entrevista a las dos de lo que lloramos claro es bueno todo lo que estábamos hablando lo dice analia analia en el en el audio un poco esta cosa de por un lado ella sentir que era momento de irse porque había hecho todo mal pero también sentir como para si hasta acá y de repente tengo una participante que no para de decir me quiero ir me quiero ir me quiero ir le quiero preguntar a le quiero preguntar a una cosita a flor maria lo observa le cayó una una semillita te quería preguntar vos que estás todo el tiempo desde el caracol primer día porque esa sensación siempre que leticia se quería y eso se veía también ahí todo el tiempo yo creo que leti es muy autoexigente con ella como actriz también o sea como todo y esta es una experiencia que si bien no te toca la vida personal que eso está bueno que comparado con otros realities te toca de otro lado y leti es muy autoexigente y se vio y se enojó con ella miles de veces